Ya estamos a pocos minutos del inicio de estas sesiones, volvemos el contacto contigo, adelante. Once en punto de la mañana, tal y como ha sido programado, vamos a escuchar de inmediato las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la Asamblea Nacional! ¡Viva el pueblo de Venezuela! La conflación se agrade como siempre. Bueno, de acuerdo al reglamento, por razones de adultos mayores, me corresponde este acto de instalación, pero con la misma pasión de siempre. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, los diputados y las diputadas se constituyen en comisión de instalación y asumo la dirección del debate a fin de elegir la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, correspondiente a este periodo constitucional. Se designa al ciudadano diputado, licenciado camarada Fidel Vázquez, como secretario accidental para que actúe en esta sección de instalación. El ciudadano secretario accidental asume el mando correspondiente. Vamos, además, a designar una comisión para examinar los credenciales, aunque ya se ha hecho un chiqueo riguroso, pero cumpliendo con los requisitos y ajustado a la ley, se designa una comisión integrada como responsable de Pedro Infante, joven de Catia, Fernando Bastida, Jason Guzmán, Sonny Sánchez y Andilet Tavalló, para que procedan de inmediato a revisar. ¿Cómo se acuerda? Vamos a dar un trececito ahí acostumbrado. Gracias. Es lo que ocurre a esta hora en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde ha sido designado Fidel Vázquez como secretario accidental. En esta sesión de instalación de la Asamblea Nacional, asume el mando en esta oportunidad, al tiempo que Fernando Soto Rojas, diputado de mayor edad acá en el hemiciclo, ha dado a conocer la comisión. Son diputados o diputadas con el credencial que le dio el CDE para que los que queden dos oficinas que están adjunta allí la comisión. Ordenadamente. Oh, Fernando Soto Rojas, además se te iba a conocer la comisión para examinar las credenciales de cada uno de los diputados acá presentes en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. La encabezan Pedro Infante, Fernando Bastida, Sonny Sánchez, Angeleta Tamayo y Jason Guzmán. Estarán al frente de esta comisión para examinar precisamente estas credenciales en este día trascendental histórico como hemos compartido con ustedes. Recordemos que el diputado de mayor edad, en este caso el diputado Fernando Soto Rojas, es el encargado también de instalar esta nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, además de ser el encargado de posteriormente dar un discurso del balance histórico. Así lo mencionaba el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad podemos compartir con ustedes que son 256 diputados del gran polo patriótico quienes estarán justamente debatiendo acá estas leyes pertinentes para el desarrollo de la nación. Se prevé que en breves, en minutos, se esté dando además este acto para escoger la nueva directiva de la Asamblea Nacional. El procedimiento a seguir indica que al inicio del periodo constitucional los diputados y diputadas se constituyen en comisión bajo la conducción del diputado o diputada de mayor edad, en este caso Fernando Soto Rojas, a los efectos de que dirige el debate para la elección de la junta directiva. Recientemente ya lo conocíamos, el día de ayer el jefe del bloque parlamentario del gran polo patriótico, el diputado Diosdado Cabello Rondón, pues daba a conocer los nombres de quienes serían justamente los postulados, Jorge Rodríguez, Iris Varela, Didalco Bolívar, al frente de esta directiva. Vamos a esperar lo que ocurra en breves minutos acá desde el hemiciclo de sesiones. Recordemos que se pasó de 167 diputados a 277 parlamentarios, los cuales fueron electos 130 en la nominal, 48 por lista, y por lista regional, a los que se suman tres diputados de las comunidades indígenas para hacer vida en estos espacios de este debate parlamentario necesario. Vamos a darle el pase a esta hora a nuestra compañera Giseth Cabrera con información que se genera de último minuto. Te escuchamos, Giseth. Nosotros continuamos acá en los espacios abiertos del Palacio Federal Legislativo, donde los venezolanos y venezolanas seguimos siendo testigos de este acto tan importante, histórico, fundamental, que marca una nueva etapa del Parlamento venezolano. Recordemos que este acto inició con una ofrenda floral que se hizo en la Plaza Bolívar, ubicada en el casco histórico de la ciudad de Caracas, este espacio tan importante de la capital venezolana que ha sido testigo de excepción de diversos momentos históricos que han conllevado a la conformación de lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Allí participaron los 277 diputados y diputadas electas que vienen de todos los estados del país, de todas las circunscripciones electorales, en total son 87, y que el 6 de diciembre pasado se convirtieron en los nuevos integrantes de este Parlamento que el día de hoy inicia sus sesiones y elige a su nueva junta directiva. Es importante destacar que un elemento simbólico muy importante que el día de hoy está sucediendo, además de lo que tiene que ver con lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, que el día de hoy es totalmente taxativa la Carta Magna Venezolana que debe iniciarse el periodo de sesiones, que deben juramentarse las nuevas autoridades y que debe iniciar el trabajo de los asambleístas venezolanos. Además de eso, se hizo algo muy importante que tiene un elemento sentimental, emotivo, simbólico, que es que los cuadros del padre de la patria de Simón Bolívar y también del comandante Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, retornaron al Parlamento Venezolano donde hace cinco años fueron expulsados de forma irrespetuosa por quienes en ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional el diputado Gendis Ramos Alú que constituyó una falta de respeto a lo que es la historia, a lo que era esa imagen del padre de la patria y toda la carga histórica fundamental que no solamente tiene la figura de Simón Bolívar para Venezuela sino para el mundo, para Latinoamérica, siendo de alguna manera elevado al personaje del siglo XXI y que fue irrespetado de forma terrible por la derecha, la extrema derecha venezolana que en ese momento tenía la dirigencia de lo que es el Parlamento Venezolano. Eso es lo que está transcurriendo el día de hoy, uno a uno fueron entrando y el día de hoy en estos momentos se entran entregando sus credenciales esa documentación que los acredita como parlamentarios y parlamentarias para luego iniciar lo que va a ser la elección de la Junta Directiva que nuestro compañero Roger Villegas en el antiguo contacto que nos hacía nos nombraba a Iris Valera, Jorge Rodríguez, a Didalco Bolívar que son políticos y políticas venezolanos que vienen de diferentes espacios de acción pero que todos se unifican en lo que es el proyecto bolivariano. Así es, veníamos más temprano esta ofrenda floral al padre de la patria, el único hombre en el mundo que es reconocido por ser el libertador. Quizás otros hombres recorrieron a caballo en mucha distancia pero Bolívar salió solamente a liberar naciones y hoy el Parlamento Nacional los diputados electos de las fuerzas revolucionarias rinden tributo al padre de la patria retomando también ese proyecto bolivariano chavista con el plan de la patria que ahora se va a profundizar justamente con la elección de estos diputados bolivarianos quienes llevarán ese legado del comandante eterno Hugo Chávez de garantizarle ese bienestar social a toda la población venezolana y seguir el proyecto del comandante eterno Hugo Chávez continuar profundizar las grandes misiones garantizar el bienestar del pueblo con la gran misión vivienda Venezuela con la salud también nos hemos tocado este tema que es muy importante Venezuela obtuvo una victoria contundente al lograr controlar la pandemia en medio de una situación de pandemia Venezuela salió adelante con métodos como el 7 más 7 el despliegue de los médicos casa por casa y todo ha sido gracias a todo este proyecto a todo este plan por ejemplo la misión barrio adentro que ideó el comandante eterno Hugo Chávez y que ha sido fundamental para atender la pandemia en medio de toda esta circunstancia en todas estas situaciones complejas de bloqueo de agresión de robo de los activos venezolanos y es que hay que recordar dice que estas personas en una rueda de prensa justamente que daba el vicepresidente en ese momento sectorial de comunicación cultura y turismo doctor Jorge Rodríguez decía que eran más de 116 mil millones de dólares eso en febrero ahora esa cifra ha aumentado y lamentablemente durante estos años durante este año 2020 han continuado con el robo de activos con empresas como Citgo Monómeros Cristalex es decir toda un robo de los activos venezolanos que pudieran usarse para comprar las vacunas por eso Venezuela está haciendo toda una hazaña internacional para recuperar esos activos que permita adquirir las diversas vacunas para erradicar la pandemia por COVID-19 también debemos recordar que durante estos nefastos cinco años de la Asamblea Nacional se promovieron acciones violentas como la denominada por un periodista actualmente no recuerdo el nombre francés la batalla de los puentes que quisieron hacer allí simplemente la invasión al territorio venezolano cómplice de la frontera con Colombia cómplice del gobierno del presidente Iván Duque de inmediato vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Graia Cacela que tiene información relevante desde el hemiciclo patrocolar adelante Graia te escuchamos continuamos en el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo vamos a escuchar el diputado Pedro Infante que está el acta de examen de credenciales dice lo siguiente en el palacio federal legislativo de sede de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela a los cinco días del mes de enero del dos mil veintiuno siendo las once y quince de la mañana en sesión de instalación del periodo constitucional legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis una vez designado el director de debate diputado electo fernando soto rojas y el secretario occidental diputado electo fidel vasque y estando presente los diputados y diputadas electos y electas a la asamblea nacional el director de debate procedió a designar una comisión especial integrada por los diputados electos que se menciona a continuación pedro infante fernando bastidas sony sánchez jason guzmán y angelita mayo para el examen de las credenciales conforme con lo establecido en el artículo 5 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela una vez cumplido este trámite reglamentario la comisión informó y deja constancia que están conforme las credenciales de doscientos cincuenta y seis diputados y diputadas electos y electas según consta en lista anexa muchas gracias teníamos ustedes las palabras del diputado pedro infante atendiendo al informe de la comisión revisora que ha dado lectura al acta respectiva le informo señor director de debate que hay quórum de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela de venezuela vamos entonces a proceder ciudadano secretario a leer los artículos que tienen que ver con el los mecanismos de instalación de la asamblea nacional procedo director de debate artículo 6 del reglamento interior y debate de la asamblea nacional junta directiva de la asamblea nacional la asamblea nacional tendrá una junta directiva integrada por un presidente o presidenta un primer vicepresidente o primera vicepresidenta y un segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta igualmente la asamblea nacional tendrá un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria elegidos o elegidas fuera de su seo artículo 7 de la elección de la junta directiva artículo 7 al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo a las elecciones ordinarias la asamblea será la junta directiva la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes resultará elegido o elegida para cada cargo quien luego de haber sido postulado o postulada obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes artículo 8 con respecto a la postulación y votación la postulación se presentará en plancha ante la plenaria de la asamblea nacional de todos los cargos a enterrar la junta directiva para argumentar la postulación el diputado o diputada que la presente dispondrá de 5 minutos pudiendo ser objetada en igual laxo por una sola vez disponiendo otro diputado o diputada de 3 minutos para ratificar la postulación que de inmediato será sometida a votación la votación se hará para cada cargo quedando elegido o elegida el diputado o diputada que obtenga la mayoría de los votos en caso de empate se repetirá el procedimiento pudiendo optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar si persiste el empate se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en las siguientes 48 horas indicándose el procedimiento nuevamente es todo director de debate bueno gracias este bueno ya establecí las normas correspondientes vamos a proceder pero antes tenemos como invitados internacionales a los siguientes ciudadanos Ismael Sánchez Castillo diputado por el partido adelante Andalucía del reino de España Ana María Naranjo Sánchez diputada por el partido adelante también de Andalucía del reino de España Gabriel Julián Pozo Pérez diriente del sector de la izquierda de la democracia cristiana de la república de Chile Allende Boris Anthony Barrera Moreno diputado de la república de Chile Rafael Enrique Cuevas Pérez activista de la organización de profesionales para el socialismo de la república de Chile Silvia Bexabet Salgado Andrade asambleísta por el partido revolución ciudadana de la república del Ecuador bienvenido Eduardo Mauricio Zambrano Vález asambleísta por el partido revolución ciudadana también de la república del Ecuador Juan Juan Dionisio Rodríguez restituyó diputado por el frente amplio de la república dominicana Ana María Mari Machado vicepresidenta de la asamblea nacional de la república de Cuba María Yolanda Ferrer Gómez presidenta de la comisión de relaciones internacionales de la república de Cuba Yoelki Sánchez Cuellar diputado miembro del consejo de estado de la república de Cuba María de Jesús Rosete Sánchez diputada por el partido político del trabajo de los estados de Estados Unidos mexicanos México de Gilda Víctor Austria viceprimer ministro de la bancomunidad de Dominica Vaquecha Patrick Jen senadora de la antigua Iberbuda Andrónico Rodríguez Redema presidente del senado del estado provisional de Bolivia Pedro Benjamil Vargas Fernández parlamentario del estado plurinacional de Bolivia Miguel Ángel Rejas Vargas parlamentario del estado plurinacional también de Bolivia presidente de Bolivia de Bolivia Freddy Mamani Laura parlamentario del estado de Bolivia Zulaima Mani Apasa, también parlamentario del Estado Proyeccional de Bolivia Y Gino Falfán Abani, también parlamentario de Bolivia Sacha Sergio Lloretti, Solís Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP Y para acelerar, Ignacio Ramonet, escritor y director amigo. Es importante dejar constancia escrita de este acto Y tengo aquí algunas palabras preliminares Primero un saludo al pueblo venezolano virtuoso Que estoicamente resiste con fe y esperanza Hacia un estilo mejor de felicidad y soberanía Saludos y bienvenidos a los diputados y diputadas presentes En este acto solemne de instalación de esta nueva Asamblea Nacional No hay que olvidar nunca, jamás Que en Venezuela el sol nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Se agotó el tiempo de la Asamblea Nacional 2015-2020 Fue un tiempo triste De la nada De las olas menguadas De faltas y delitos graves contra la nación venezolana De desacato a la Constitución Nacional A los poderes públicos del Estado Bolivariano De delitos de traición a la patria No es nueva La presencia de renegados De relatores De entregantes y oficios O de traidores En la larga lucha antiimperialista de nuestro pueblo He recogido algunas frases contundentes del maestro el libertador Simón Rodríguez Cito en su escrito El libertador Del mediodía de América Y sus compañeros de almas Defendidos por un amigo De la causa social 1828 Decía La causa del general Bolívar Es la de los pueblos americanos El general Bolívar Emprende Removerlo Y algunos sujetos Adombres de pueblos Se hacen resistencia En lugar de ayudarlo Sedientos de venganza Por injuria supuesta O ciegos ambiciones por empleo Que quizás no pueden desempeñar Se jastan de ser sus enemigos Condenan sus principios Le adivinan malas intenciones Le suscitan guerras en unas partes Se las declaran Y las llevan sin efecto en otras Lo asaltan en su propia casa para asesinarlo Trastornan, alborotan Llaman su atención Sobre todos los puntos y su presencia En los más importantes Sucumben y se dispersan Unos toman el partido de callar Otros de instigar sordamente Y los más comprometidos Salen a hacer en países extraños El papel de ilustres desgraciados Esto fue hace 200 años La justicia debe actuar Para consolidar la paz La paz estable Y de reconciliación nacional Para seguir derrotando El asedio imperialista yanqui Terrible para nuestro pueblo Y el letal COVID-19 Que ha afectado gravemente a la humanidad Contaminados y fallecidos Nuestras condolencias a sus familiares Y paz a su resto Se nos fueron seres queridos Por el coronavirus Patriota Revolucionario Honor y gloria Toda la patria en ellos Y ella Esta nueva asamblea nacional Es un mandato de la constitución Y de una consulta democrática pacífica A nuestro pueblo A través del mejor sistema electoral del mundo El CNE Consejo Nacional Electoral Tuve por casualidad En estos tiempos de acuartelamiento De revisar muchos libros Y me detuve en los procesos electorales de la República Desde el que atira el país hasta los actuales Pasando por las de Antonio Ocario Guzmán El Mocho Hernández El Punto Fijismo Y de verdad Que este proceso fue Limpio Pacífico Y tranquilo Y en el mes de diciembre Hubo la oportunidad de expresarse Todos absolutamente Los países del mundo Deberían Pedirle prestado A la República Este CNE Para que les vaya A dirigir esas elecciones Esta asamblea nacional Tiene en consecuencia Legitividad constitucional Legitividad popular Y fundamentación histórica Sin duda Hoy es 5 de enero del 2021 Estamos en sintonía Con la constitución Y la ley orgánica Del reglamento Que regula el funcionamiento De la asamblea nacional Ya se leyó Eso sobre el particular Nos corresponde Como expresión De la voluntad nacional Y como parte De los poderes públicos Del estado Voluntariano Funcionar Como una totalidad Dialéctica Para enfrentar Una situación Compleja Difícil y exigente A nivel nacional Regional Y mundial Que en esencia Es la vieja crisis Histórica Estructural Del capitalismo Dominador Denunciada A temprana edad En el siglo XIX Principios del XX Por los socialistas El capitalismo Esclaviza A los pueblos Del mundo Y no es Perspectiva Para la humanidad Demostrada Una en mil veces Y ahora Con el COVID-19 Que no le da Repuesta A los pueblos La revolución Bolivariana Con el presidente Maduro Del frente Y la asamblea Nacional Constituyente Jugaron un papel Fundamental En función De la paz De la república Y de aislar Y derrotar A los desgraciados De hoy Reconocemos Que la política Del diálogo Y de paz Y la presencia De una oposición Que aspiramos A que deslingue Definitivamente La política De terrorismo De fascismo Y bajo La direccionalidad Y consenso De Washington Bienvenidos Diputadas Y diputados Y aquí tenemos Hemos demostrado Más de unas veces La necesidad De hablar Para entendernos Hoy Representada Lignamente En esta asamblea Podamos Debatir Y llegar A acuerdos Fundamentales En función De la Solana Saludamos Su presencia En este acto Solemne De hoy Nuestro punto De partida Más allá De los diagnósticos Sobre la situación Y las apreciaciones Que tenemos Sobre la realidad Nacional Es ubicar Nuestro hilo histórico Popular Como pueblo Que somos En la lucha Prolongada Por la independencia Y la libertad Y nuestro punto De encuentro O reencuentro Jóvenes Y adultos Diputados Es precisar El contenido Esencial Del texto Constitucional Sistematizado Por el poeta Gustavo Pereira El Cene de Preámbulo Con sus Principios Valores Deberes Y derechos Y como Cuerpo Conceptual Doctrinario Pero no Refugio Sino como Elemento Central De juramento Programático Para esta Asamblea Nacional Y para Los y las Venezolanos Que aman Viven Luchan Por una Patria Soberana Linda Y hermosa Todo horizonte Como la esperanza Con Bolívar Y sus Siempre Siempre Y el Legado Del comandante Chávez Que hoy Se cumple Otro mes Más De su Desaparición Física Su memoria Legado E ideario Se expresa En este Movimiento De Masa Político Que es El chavismo El Bolivarismo Del siglo 21 Y su Conceina Permanente De unidad Lucha Batalla Y victoria Y victoria Que es La voluntad De la unidad Cívico Militar Y por eso Estamos aquí Hoy Señoras Y señores Diputados Y diputadas Entramos En un Nuevo Momento Político Se inicia La sesión Y ya Con el Cuoro Correspondiente Vamos a Escuchar Las propuestas Y casualmente Ya ha pedido La palabra Por allí Nuestro Compatriota Diosdado Cabello Tiene la palabra Diosdado Pendiente Pendiente Escuchaban Estas Palabras Del Director De debate Fernando Soto Rojas El Diputado De mayor Edad Que Conforman Estos 277 Parlamentarios Aplausos Que Hoy Han venido A ver Este acto Histórico Para nuestro País Presenciar Este acto Histórico Agradecemos Profundamente Su presencia Aquí En este Hemiciclo De sesiones Un Hemiciclo De sesiones Que Hoy 5 De Enero Como Establece La Constitución De la República Bolivariana De Venezuela La Constitución Que Votamos Todos Los Venezolanos Y Las Venezolanas Nuestra Constitución Establece Claramente Que El 5 De Enero Se Instalará La Asamblea Nacional Y En Este Caso Para El Período 2021 2026 2021 2026 5 Años Establece Esta Constitución Esto No Se Discuta Esto No Se Pone En Duda Esto No Es Para Debatirlo Es Muy Claro Taxativo Explícito Para Los Que Son Abogados Y Para Los Que No Son Abogados Quien 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 Quiera Darle Otra Interpretación Es Una Interpretación Asociada A Intereses Personales O De Grupos Hoy 5 De Enero Se Instala Esta Asamblea Nacional Por Mandato Del Pueblo De Venezuela Y Lo Contemplado En Esta Constitución Sintámonos Orgullosos Felices Hermanos Hermanas Porque Se Abre Un Nuevo Período Período Histórico Que Tiene Que Llevar A Entender Las Funciones De Cada Institucionalidad Del Estado Y Cuál Es La Función Que Tiene La Institucionalidad De La Asamblea Nacional Contemplada Aquí También Y Quien Tenga Alguna Duda Puede Recurrir Al Reglamento Interior Y Debate Donde Están Las Funciones Es Bueno Leerlo En Ninguna Parte De Esta Constitución Aparece En Seis Meses Se Va Al Presidente De La República Y Debe Ser Echado Son Inventos De La Politiquería Del Engaño De La Mentira Esta Asamblea Nacional Hoy Que Que se instala Se instala Con una Gran Mayoría Y un Grupo de Diputados Y diputadas De la Oposición Bienvenido Al foro Del Debate Bienvenidas Al foro Del Debate Algunos Que Fueron Diputados De La Extinta Asamblea Nacional Que Se Está Venciendo Ya Está Vencida La Nueva Es Esta La Vigente Es Esta Que Está Aquí Deben Recordar El Aquel Arre De Aquel Cinco De De Enero Del Del Año Dos Mil Dieciséis La Locura Pensaron Que Desde La Asamblea Nacional Podían Cambiar La Estructura De Gobierno La Voluntad De Un Pueblo Y Acabar Con Las Esperanzas De Un Pueblo No Pudieron No Pudieron Desafortunadamente No Pagan Las Consecuencias No Las Pagan Ellos Si no Las Pagó El Pueblo Durante Cinco Años Porque No Fue Que No Hicieron Nada Hicieron Mucho Daño Hicieron Daño Un Pueblo Un País Le Hicieron Daño Una Patria La Asamblea Nacional Hoy Podemos Decir Y me Voy a Tomar La Libertad De Incluir A Los Diputados Y Diputadas De La Oposición Pareciera Que Está Compuesta Por Patriotas Por Mujeres Y Hombres Que Aman La Patria Y Que Respetan Esta Constitución Del Comportamiento De Cada Uno De Nosotros Y Del Colectivo Dependerá Lo Que La Gente Comience A Ver Y A Sentir De Su Asamblea Nacional Si va A Satisfacer Lo Que El Pueblo Pide O Va Darle Las Espaldas Al Pueblo Yo estoy Seguro Que Vamos A Estar Siempre Junto Al Pueblo Siempre En El Pensamiento Del Comandante Chávez Siempre En Pensamiento De Bolívar Y Siempre Acompañados De Nuestro Pueblo Es Una Mayoría No Es La Anarquía La Que Se Va Imponer Para Eso Son Las Mayorías Para Eso Es La Democracia Esperamos Contar Con Los Sectores De Oposición Para Que Hagan Propuestas Al País De Ser Propuestas Viables Para El País No Tengan Duda Que Esta Mayoría La Debe Hacerse En Un Hoy Recordar Compañeros Que Pasaron Por Aquí Darío Nuestro Hermano Darío Vivas Robert Serra Otros Que No Pasaron Eliezer Otaiza Danilo Anderson William Lara Que Estuvo Acá Compañeros Y Compañeros Que Marcharon Compañeros De Yaracuy Y Uno Por Ellos Juan Marín Correcto Y Por Ellos Y Por Ellas Nosotros Estamos Obligados A Cumplir Con Nuestro Trabajo Como Establece Esta Constitución Esta Ley En Reglamento Yo Cumpliendo Lo Que Establece El Reglamento Y Para No Pasar Del Tiempo Establecido Por El Reglamento Señor Presidente Quiero Hacer Una Propuesta Para La Junta Directiva De Esta Asamblea Nacional Esta Asamblea Nacional Que Arranca Hoy Cinco De Enero Quiero Proponer Para Presidente De La Asamblea Para Dirigir La Asamblea Nacional A Compatriota Jorge Rodríguez Gómez Un A Invento A 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 Soy un mártir de la revolución, de las revoluciones de esta patria. Sabe, ha vivido Jorge en carne propia los atropellos de la Cuarta República, las persecuciones, y ha tenido que trabajar para evitar que esas cosas ocurran en este momento. Para primera vicepresidenta queremos proponer a una extraordinaria compañera, amiga, luchadora incansable, guerrera, Iris Valera. Nuestra Iris Valera. Camarada compañera de mil batallas. Irreductible en la lucha, Iris Valera. Para la segunda vicepresidencia queremos proponer a un compañero del gran polo patriótico, compañero Didalco Bolívar. Con una vasta experiencia como político, como parlamentario, gobernador, buen compañero. Es una propuesta integral que hace el gran polo patriota. Con estos compañeros, con la compañera Iris Valera, Jorge Rodríguez y esta directiva de ser electo, le va a tocar un gran trabajo, un gran trabajo. Darle vida otra vez a esta asamblea va a costar, porque en el imaginario colectivo la asamblea nacional no existe. No existe, la dejaron morir desde las directivas que estuvieron aquí en el periodo pasado. Y nos toca a nosotros ahora. Trabajemos con equipo, juntos, siempre. Siempre. Llegamos, como leemos, el que se mete con uno, se mete con todos, pero todos tenemos que hacer la tarea. Todos tenemos que hacer la tarea. Y hacer lo que le corresponde a un revolucionario, una revolucionaria. Dándole ejemplo siempre. Dándole ejemplo siempre. La palabra motiva, pero el ejemplo convence. Convence. Rindamos el honor a Hugo Chávez, a Bolívar, a nuestro pueblo, a Darío. Y hagamos de esta asamblea la nueva asamblea nacional. La asamblea para el cambio. Para el cambio del desastre al cual venimos. Señor presidente, muchas gracias. Esa es mi propuesta. Tiene la palabra el diputado José Gregorio Correa. No olviden, siempre hay una oportunidad para hacer las cosas mejor. Hoy no lo han hecho. Hoy no lo hicieron. De 21 millones de electores, solo votaron por ustedes 4 millones de personas. 4 millones de electores. Ya sabemos cuántos son. Eso equivale al 20 por ciento del electorado venezolano. Y que con esos números, del 20 por ciento, ocupan el 90 por ciento de los curules. Eso es verdad. Pero esa no es la realidad de Venezuela. Siempre el primer día debe ser de respeto, como el día de los siguientes. La tolerancia y el pensar distinto nunca puede ser un delito. Nunca puede ser objeto de agresión quien piense distinto. A eso le agregan que deciden tener hoy el 100 por ciento de la participación y de la dirección parlamentaria. Con ese modo de actuar, no estamos de acuerdo. Nos oponemos. Y rechazamos esa conducta excluyente. Es excluyente porque no representa la realidad del país. Sírvase, señor secretario accidental, dejar constancia expresa, clara y precisa, de que esta fracción de unidad de la Alianza Democrática no está de acuerdo con esa propuesta. Cada vez que vayan y vuelvan a actuar así, recuerden la verdad. El 80 por ciento de Venezuela no votó por ustedes. Repito, por razones del subconsciente, no, no votaron por ustedes y hoy ustedes ocupan el 90 por ciento de los curules. Somos 20 diputados, pero interpretamos y representamos más venezolanos. Ustedes son hoy más diputados, pero cada vez representan menos venezolanos. Aspiro que esta legislación que comienza hoy sea para todos los venezolanos. Pensar distinto, que pensar distinto no sea objeto de agresión. Que alguien tenga la oportunidad de levantar la voz en esta Cámara o en cualquier parte para decir que las cosas no marchen bien y no sea objeto de agresión. Que ojalá que eso desaparezca y que entendamos que esta Venezuela no le pertenece a ustedes, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a los venezolanos, a todos. Piensen como piensen. Por esto esta fracción de la Alianza Democrática quiere legislar para todos y que nosotros tenemos que pasar algo de la página para que podamos entender que esta Venezuela lo que necesita es humanismo, humanismo. Y que esta Cámara legisle con humanismo. Que el humanismo esté pendiente de primero. Que podamos entender que los venezolanos estamos primero. Que nosotros no somos el centro de la política del país. Este es un sector político donde la mayoría no nos ve, no nos voltea a ver porque esa es la verdad. Y nosotros tenemos que tener hoy un Parlamento de ejemplo para poder avanzar. Porque los problemas cada día siguen siendo los mismos, señores. Y hoy no tienen excusas para decir que el país no puede salir adelante. Antera por falta de Parlamento. Hoy lo tienen. Hoy tienen una oportunidad de crecer para que ese venezolano que nos está viendo hoy sienta, sienta, que piense como piense alguien puede salir adelante. Y que podemos entender que Venezuela necesita reconciliación. No necesita odio, no necesita pitas, no necesita bucheos, no necesita tolerancia. Y eso es lo que se hace con humanismo. Y mientras el humanismo esté pendiente y esté presente, podemos tener un Parlamento y una Venezuela para todos. Que ojalá que los motivos, que sobren motivos para regresar y que falten motivos para que los venezolanos se vayan de Venezuela. Eso hace falta. Que tengamos un país donde la reconciliación, los derechos humanos se respeten. Que no tengamos presos políticos de voluntad o por conciencia. Eso hay que ir hacia allá. Y este Parlamento tiene que legislar al respecto. Esta alianza democrática necesita participar en el control del Ejecutivo. Nosotros no venimos a aplaudir a lo que el Ejecutivo hace. El Ejecutivo tiene años que no se le controla. Ustedes no conocen, ni nosotros ni nadie, conoce las cifras del Banco Central. No conocemos el presupuesto de la República. Y los que vienen de las regiones tampoco conocen el presupuesto de sus estados. Hacia eso hay que ir. Nosotros tenemos que hacer otro modelo de país. Y ustedes hoy son mayoría. Mayoría circunstancial. Pero aprovechenla en beneficio del país y no de la bucheo. Nosotros no nos alejaremos de la ruta democrática. No creemos en golpes de Estado. No creemos en invasiones. No creemos en eso. Pero creemos que el gobierno tiene la oportunidad de ser tolerante y entender que aquí va a encontrar en la alianza democrática un cuerpo parlamentario que estará pendiente y atento a las tantas cosas que nos quedan por construir para Venezuela. Y para concluir, quisiera señalar algo. Propuesta. No podemos perder, señor director de debate. No llego a los cinco minutos todavía. La propuesta que se la dije al principio es que estoy opuesto, es que estamos opuestos en nombre de todos. Pero nunca, señor director de debate, nunca podemos tener un parlamento donde todos piensen de una sola manera y eso representa al país. Esta directiva no representa la totalidad del pensamiento del país. En nombre de la alianza democrática nos oponemos firmemente a eso y le pedimos al secretario que dé constancia. Buenos días. Tiene la palabra el diputado Jesús Faría para ratificar la propuesta. Gracias, camarada Soto. Saludo al pueblo venezolano en este momento estelar de nuestra historia y que acaba de escuchar cómo la oposición comienza con un paso en falso, desaprovechando cinco minutos para hacer una propuesta en función de lo que se está debatiendo acá una junta directiva de la Asamblea Nacional. y lo que hemos escuchado es un conjunto de ideas desordenadas, pero sobre todo llenos de hipocresía y de cinismo, como lo tenemos que ratificar nosotros acá. Tengo el honor de ratificar, tomar la palabra para ratificar la propuesta que ha hecho nuestro camarada Diosdado Cabello y lo hacemos con una enorme autoridad moral. Si no fuese por el chavismo este país estuviese incendiado y en una guerra, no estuviésemos nosotros acá instalando esta Asamblea Nacional. Si no fuese por el chavismo y por el presidente Nicolás Maduro, hubiéramos doblegado ante el ataque brutal del imperialismo norteamericano a través de las sanciones, a través de las amenazas militares, a través de las incursiones de mercenarios. Si no fuese por el chavismo, se hubiera impuesto la agenda de la guerra desde Washington, que fue acogida por esta oposición, que hoy asume posiciones democráticas, gracias a las victorias del pueblo venezolano. De tal manera que al pueblo no lo van a engañar con esta demagogia barata de tratar de atribuirle a un gobierno popular los grandes males y grandes daños que han ocasionado la mayor agresión vivida por nuestra República en 200 años. De tal manera que en este año bicentenario de la epopeya independentista de nuestros padres libertadores, tenemos un largo camino para restablecer la normalidad política, económica y social, alterada brutalmente por un gobierno imperial y por sus títeres, cipayos, que habitan en este pueblo, en estas tierras, pero jamás podrán llamarse y para nosotros constituye un enorme honor que hombres y mujeres de la estatura moral del camarada Jorge, de la camarada Iris, del camarada Hidalgo, puedan asumir la dirección de esta Asamblea Nacional para enrumbarla en función de la recuperación económica, en función del diálogo, en función de la paz, en función de los intereses del pueblo. Con esta nueva Junta Directiva, con esta mayoría abrumadora por voto popular de las fuerzas del chavismo, nosotros vamos a garantizar que nuevamente la Asamblea Nacional juegue el papel que siempre ha jugado. La defensa de la patria, la defensa de la soberanía, la defensa de los intereses del pueblo. Con el chavismo... Y finalmente, con la victoria del chavismo, el pueblo vuelve a la Asamblea Nacional. Bolívar, vuelve a la Asamblea Nacional. El comandante Chávez vuelve a la Asamblea Nacional. Y nosotros execramos a los traidores de la patria, execramos a los golpistas, execramos a los ladrones de este recinto sagrado del pueblo venezolano. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! entre esta propuesta como presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris de Varela, y segunda vicepresidencia a cargo de Hidalgo Bolívar. El diputado Pedro Carreño. Para proponer... No, director de debate, mi solicitud de derecho de palabra es para proponer secretaría y subsecretaría. Usted me dice si se somete a votación primero la propuesta de junta directiva o hago la propuesta de una vez. Haga la propuesta y después votamos individualmente los candidatos. Gracias, ciudadano director de debate. El pueblo venezolano, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, está viviendo un momento estelar. Lo que parecía imposible después de aquel fatídico 6 de diciembre de 2015, cuando nuestra patria empezó a transitar una noche tenebrosa, una pesadilla de sinsabores, de guerra, de persecuciones. Este recinto, si bien es cierto, el 6 de diciembre electo por el pueblo, lejos de cumplir con los deberes, competencias y atribuciones que le da la Constitución, se puso al servicio de los más bastardos y oscuros intereses antipatria. Se le bajó el Parlamento de 2015 los pantalones al imperialismo. Este Parlamento llegó a constituirse en una suerte de base militar norteamericana para urdir desde allí todas las agresiones contra nuestro pueblo. Ahora, esto es inédito. Los logros y conquistas que nuestro pueblo, desde el punto de vista social, obtuvo en la revolución bolivariana en 5 años, fueron arrebatados por esa derecha reaccionaria internacional. Y a los invitados internacionales les digo, así actúa la derecha. Los logros y conquistas del pueblo argentino que obtuvo con Néstor y Cristina, los perdieron en los 4 años de Macri. O los logros y conquistas del pueblo brasileño que obtuvo con Dilma, los perdieron y Lula, los perdieron en el gobierno de derecha. O un año que estuvo la derecha reaccionaria en Bolivia, le arrebató la esperanza a los pobres. Tamaña responsabilidad tenemos nosotros, los diputados y diputadas, que pese a la persecución, pese al asedio, pese a las carencias, a las vicisitudes y a las necesidades, he hecho millones, salió el 6 de diciembre del 2020 a votar para que este Parlamento venga hoy a cumplir tareas fundamentales. La primera, a meter esta institución de la democracia por el camino de la legalidad, la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Y segundo, para que trabaje en función de los supremos fines de la República de manera mancomunada con el resto de los poderes. No presupone democracia, la anarquía de un poder, porque a eso jugó la derecha reaccionaria, al plan de la confrontación de los poderes, de la guerra entre los poderes. ¿Y en qué devino? En un poder legislativo, enfrentado al Ejecutivo, al ciudadano, al electoral, al judicial y al soberano de todos los poderes, al poder popular. Ahora llega el pueblo a la Asamblea Nacional, llega a Bolívar, llega a Chávez, pero también llega la esperanza por la construcción de un mundo más justo y más humano. Poner este Parlamento al servicio de los intereses del pueblo es ponerlo al servicio de la Constitución, es ponerlo al servicio de la Revolución y al servicio del gobierno revolucionario que dirige nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Lo digo sin complejo, para que estemos claros a qué viene esta mayoría que por ribérrima disposición de nuestro pueblo se obtuvo el 6 de diciembre. No es debate de este Parlamento y nosotros no vamos a morder el peine de la derecha de los que votaron y no votaron, porque el diputado que se paró a hablar fue electo con el 2% del red. ¡Qué inmorales! ¡Qué inmorales! Y además, no es la manera de sátira, no, lo digo de todo corazón, cuando montaron la derecha reaccionaria, ese bodrio que se llamó referéndum de Juanito Alimaña para justificar lo injustificable, el mismísimo secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, defendiéndolo, pues que mueve los hilos de la marioneta del oposicionismo venezolano, adujo en su defensa que eso obedecía a que 10 millones de electores venezolanos no estaban aquí. Tomándole la palabra a esa rata peluda de Alcantarilla, de Mike Pompeo, podemos decir que si hay 10 millones de electores que se fueron, votó el 64% en estas elecciones. ¿Les parece poco? ¿Les parece que no participó el pueblo venezolano en un escenario de guerra? Por lo tanto, nosotros hacemos caso omiso a esos trapos rojos que tira la derecha y avanzaremos irreductible en las tareas que debe cumplir nuestro Parlamento Nacional bajo la rectoría en este periodo del compañero Jorge Rodríguez, Iris Varela y Dinalco Bolívar, a quien les auguramos el mayor de los éxitos. Voy a proponer para la Secretaría a una camarada de una dilatada trayectoria en la experiencia, en el manejo del Parlamento y en las líderes de la Asamblea Nacional como es la camarada Rosalba Gil, compañera de vida de nuestro hermano, mártir de esta revolución libertaria, Darío Viva. Y como subsecretaria a la juventud, siempre presente, Inti y Nojosa, para que cumplan la tarea de secretario y subsecretario de este Parlamento y junto a la Junta Directiva inicie entonces el trabajo en función de meter esta Asamblea Nacional por el camino de la legalidad, la constitucionalidad y el Estado de Derecho y que reine la paz en el pueblo venezolano. Es todo, señor director de debate. Muy buenas tardes. Tenían las palabras del diputado Pedro Carreño. La palabra Javier Bertucci por la oposición. Buenas tardes, colegas diputados. Esta fracción se opone categóricamente también a la propuesta de secretaría y subsecretaría porque obedece al mismo espíritu de imposición del cual el país no necesita más. El país necesita otro mensaje, señores, diputados, colegas. El país necesita un mensaje de cambio. Y si ese mensaje no sale de esta Asamblea que hoy empieza sus funciones, caeríamos en el mismo error de la Asamblea Nacional saliente. Creo que el país y todos nosotros necesitamos cambios. La oposición necesita cambios. El oficialismo necesita cambios. El país necesita cambios. Y esta manera de imponerse evita esos cambios. Evita la posibilidad de innovación. Evita la posibilidad de nuevas caras y nuevas ideas que nos permitan avanzar hacia la resolución de la profunda crisis que tenemos. Esta Asamblea Nacional debe dar el ejemplo de tolerancia, de inclusión. Y voy a usar las palabras del diputado Cabello que nos incluyó a la oposición refiriéndose a nosotros como diputados que respetamos el país y la Constitución. Y dijo una gran verdad porque ninguno de nosotros viene con una agenda de golpe, una agenda de invasión o de cualquier aventura que viole la Constitución venezolana. Venimos aquí como, no como diputados de oposición, que yo creo que todos deberíamos quitarnos esos títulos diputados de oposición y diputados de oficialismo para convertirnos en diputados de la República, diputados electos que nos corresponde dentro de este hemiciclo generar respuestas y soluciones para nuestro pueblo venezolano. De manera que esta secretaría y subsecretaría, igual que lo fue la directiva, no le da el mensaje correcto al país, no le dice al país que estamos dispuestos a trabajar juntos por esta nación, por esta patria y le sigue diciendo al país que estamos divididos y que esta polarización nos ha metido en la peor crisis de la historia. Me parece, señores, que esta directiva y esta secretaría y subsecretaría no da el mensaje correcto al país y si algo necesita el país en este momento, son líderes políticos que enrumben el país con el mensaje y la influencia correcta hacia un desarrollo y un futuro que todos queremos. Así que, una vez más digo, no fuimos electos para ofender a nadie ni para irrespetar a nadie. Fuimos electos para representar venezolanos. Que no hayan votado una gran mayoría no nos hace de alguna forma sacar o salir de la línea representativa de 30 millones de venezolanos. Si hubo una abstención, bueno, tendremos que bregar con eso como políticos y como líderes. Pero en este momento aquí representamos a todo el pueblo de Venezuela y como representantes del pueblo de Venezuela necesitamos darle el mensaje correcto a este sufrido país que necesita cambios necesarios y urgentes y que los va a esperar y que tienen que salir de los líderes y de la clase política que hoy valientemente nos atrevimos a participar en unas elecciones atacadas por la comunidad internacional y atacadas por muchas personas, en mi opinión, antidemocráticos del país. Y hemos sido valientes para estar hoy aquí representando una asamblea nacional pero representando un país. Y en esa valentía tenemos que gobernar. En ese mensaje de unidad tenemos que movernos. Y en ese mensaje de tolerancia, de inclusión, de respeto tenemos que movernos. Por esa razón nos oponemos categóricamente como les dije a la directiva, a la secretaría y a la subsecretaría. Y la propuesta es que esta directiva debería tener también participantes de la oposición para entonces darle el mensaje correcto a nuestro país. Es todo. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Deciré Santos Amaral. Muchas gracias. director de debate muchas gracias diputadas y diputados. Yo quiero invocar algo de aquello que dice Teresa de Ávila de que la paciencia todo lo alcanza. Me gustaría hacerlo pacientemente aunque no es mi característica especial. y todos ustedes lo saben. Pero no quisiera entender que vuelve el machismo a la cámara. No quisiera entender o suponer que los machistas vuelven a pretender que nosotros nos quedemos que nosotras nos quedemos calladas. Aquí hay muchas mujeres para defender. cada una de nosotras está aquí para defender a la mujer venezolana. Las mujeres del bloque de la patria porque si ustedes no se sienten representantes del bloque de la patria de la patria eso es otra cosa. Nosotros nos sentimos venezolanos venezolanas y representantes del bloque de la patria de una patria que vamos a defender y que hemos defendido siempre rodilla en tierra y bayoneta calada como apunta la camarada Gladys Requena. De manera que me toca a mí el honor de ratificar la propuesta hecha por el camarada Pedro Carreño y por qué me siento que he sido beneficiada para defender esta propuesta porque se trata de dos mujeres ejemplares de dos mujeres que nos representan altamente a la mujer venezolana se trata de Rosalba Gil una mujer una camarada a la que conocemos desde hace muchísimos años al lado de las luchas de la mujer al lado de la lucha de la patria al lado de la lucha de los más pobres que tiene una gran trayectoria política y una gran trayectoria como funcionaria legislativa bastaría eso para darle el respaldo pero además de ello es una mujer con un enorme corazón y que tiene el trabajo como el valor fundamental para ganarse la vida igual con ínteg y nojosa viene de la lucha feminista de la defensa de los derechos de las mujeres y nosotras la respaldamos a las dos porque nos representan y allí se van a sentar no porque nosotros hemos impuesto nada sino porque aquí nos puso el pueblo para ejercer el poder y lo vamos a ejercer sin atropellos llamándolos al diálogo a la paz para que contribuyan a la defensa del país pero advirtiéndolos que y me perdona la expresión como dicen los jóvenes no nos las calamos no nos la escalamos porque nosotros y yo soy una de las personas que puede decir que conozco la historia de los últimos años en Venezuela en este país porque cuando no lo he visto he sido protagonista cuando no lo he narrado he estado ahí de manera que no nos vengan con engaños no nos vengan a decir porque yo los conozco a todos de manera que Rosalba Inti el bloque de la patria os respaldan y eso es suficiente gracias bueno oído los comentarios los discursos y las proposiciones queda cerrado el debate procedemos a elegir la nueva junta directiva y hay una sola propuesta la oposición no tiene propuesta sigue como lo hemos dicho muchos años sin proyecto histórico nacional alternativo al proyecto bolivariano y de esto queda escrito para los analistas del presente y del futuro vamos a empezar entonces a votar los que estén de acuerdo como diputados presidente a la asamblea nacional para el periodo 2021 2022 por Jorge Rodríguez con la señal de costumbre evidente mayoría aplausos Jorge, ven a tomar el mando. ¿Que ya creo que nuestra tarea cumplirá lo fundamental o vamos a seguir votando entonces? Para los diputados y diputadas que estén de acuerdo como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2022 a la compatriota Iri Varela con la señal de costumbre. ¡Aprobado! 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 ¡Sin duda! ¡Aprobado! 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 la integralidad y la soberanía de nuestro suelo, cielo y mar sagrado. Gracias participativa y protagónica, la Venezuela que nos merecemos. Por Dios, por mi patria, por la sangre de los libertadores de este continente, por mis hijos, por este pueblo noble, digno y valiente, juro. Si así lo hicieres, que la patria matria, nuestros ancestros, el pueblo glorioso y noble de Bolívar, el pueblo de Bolívar y Juana la Avanzadora, os lo premie y si no, os lo demande. Gracias. 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 Varela. Gracias. 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 Juramentado de Hidalgo Bolívar como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadanas Rosalba Gil como secretaria e Inti Hinojosa como subsecretaria juran cumplir y hacer cumplir el mandato que hoy le está otorgando la Asamblea Nacional de Venezuela en su condición de secretarias y subsecretarias. Gracias. 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 compañeros la 괜찮 theater juntursal del pueblo por la foodie. Gracias de verdad la identidad de la comunidad social этотnes y laleness de la 모습a crucial a la ambiental det proposal para laault de labright. Que Dios, que nuestros ancestros, os lo premien. Y si no, que os lo demanden. Gracias. Felicitaciones. Se pone para darle respuestas al pueblo venezolano. Han entrado nuevamente a estos espacios los cuadros del libertador Simón Bolívar. Los cuadros del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. El compromiso es seguir consolidando la paz, seguir consolidando la soberanía nacional y sobre todo la independencia. Había 256 diputados del gran polo patriótico presentes, además 20 de la oposición venezolana. Quienes tienen la tarea además y la responsabilidad de legislar para las mayorías, de aprobar leyes para el bienestar social. Tras 5 años de desacato, 5 años donde la directiva que estaba al frente golpeó duramente al pueblo venezolano. Sin duda, esta instalación de esta nueva asamblea nacional es un desafío. A las honorables diputadas y honorables diputados de esta nueva asamblea nacional. Queridas y queridos hombres y mujeres electos por el pueblo de Venezuela, en comicios libres, democráticos, pacíficos, ejemplos para el mundo de cómo se ejerce de manera directa la democracia en países libres, en países independientes. Juran ustedes en nombre de Dios, juran ustedes en nombre de la patria, juran ustedes en nombre de la sangre derramada por los libertadores de América, juran ustedes por sus hijos, juran ustedes por los huesos de sus padres, por los huesos de sus abuelos, juran ustedes por la lucha eterna de nuestros pueblos originarios, juran ustedes por la sonrisa digna de la mujer valiente de Venezuela, juran ustedes por las manos de los trabajadores, de los campesinos, juran ustedes por la vida, juran ustedes por el futuro, juran ustedes para siempre respetar y hacer respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juran ustedes respetar y hacer respetar la voz del pueblo de Venezuela, juran ustedes respetar y hacer respetar nuestro territorio sagrado, nuestro cielo sagrado, nuestro mar sagrado, juran ustedes apuntalar a esta Asamblea Nacional para que mire al futuro, para que mire a la reconciliación, para que mire a la concordia y para que mire a la vida eterna de este pueblo, de este pueblo sagrado de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, los juran, si así lo hicieran, que Dios, que la patria, se los premien, y si no, que os lo demanden. De esta manera queda juramentada la directiva de la Asamblea Nacional y todos los diputados que estarán al frente del Parlamento, 277 diputados que inician una nueva etapa histórica en Venezuela, como lo mencionaba el presidente de la Asamblea Nacional, que apunte a la reconciliación nacional, al diálogo político, a la paz, a la defensa de la soberanía, de la independencia de la nación, desafíos, retos para este año 2021. ¿Pueden ustedes observar el ambiente en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo? Un aplauso al diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de sesiones ordinarias 2021-2022, y lo va a hacer desde la tribuna de oradores. La tribuna de oradores toma ahorita la palabra al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, en su primer discurso al país. Vamos a escuchar cuál es el mensaje en esta instalación de la Asamblea Nacional en este día memorable para los venezolanos. Me voy a permitir retirarme este instrumento que el pueblo de Venezuela ha hecho suyo en el combate exitoso contra el COVID-19. Díganos que digan, los medios de comunicación internacionales que de manera permanente atacan al pueblo de Venezuela, ha sido la lucha de Venezuela contra el COVID-19 un ejemplo de cómo se enfrenta en unión perfecta de los mandatarios y del pueblo una pandemia de características tan catastróficas como la del COVID-19. Yo quiero, antes de iniciar mis palabras, pedir un aplauso para el pueblo de Venezuela que ha derrotado y derrotará de manera definitiva la pandemia por COVID-19. Y trataré de ser un poquito menos breve que el diputado Correa. Ciudadanas Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ciudadano Didalco Bolívar, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Rosalba Gil, secretaria de la Asamblea Nacional. Ciudadana Inti Hinojosa, subsecretaria de la Asamblea Nacional. Querido hermano Diosdado Cabello Rondón, diputado jefe del Bloque Parlamentario de la Patria. Querida hermana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela y diputada lista nacional de la Asamblea Nacional. Queridas diputadas y diputados del Bloque de la Patria. Queridos diputados y diputadas de la oposición que participaron en libres comicios el pasado 6 de diciembre y que independientemente de que este es el recinto para la confrontación de las ideas, ustedes aquí, junto a todos nosotros, tendrán que apuntar hacia el futuro de la vida republicana desde esta Asamblea Nacional. Honorable cuerpo diplomático presente aquí el día de hoy. Queridos invitados internacionales que nos acompañan, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Yo quisiera iniciar solicitando una licencia a las honorables diputadas y honorables diputados de la oposición que están el día de hoy aquí en la instalación de este periodo de la Asamblea Nacional porque tengo un mandato del corazón de solicitar un homenaje de esta Asamblea para un diputado del pueblo, para un diputado de las calles de Caracas, para un diputado que siempre estuvo allí, en el sitio de la lucha, en el sitio de la búsqueda de la reivindicación, en la defensa de los más altos intereses de la patria venezolana y especialmente de la ciudad de Caracas a la que defendió con ahínco durante toda su vida. Con el permiso de las honorables diputadas y diputados de la oposición venezolana, yo quiero pedir un minuto de aplauso para el que llevamos como estandarte de nuestra campaña, para el que fue el conductor de mil batallas en mil campañas electorales y campañas políticas. Pido un minuto de aplauso para nuestro hermano diputado Darío Viva. Gracias. Ha finalizado el minuto de aplauso. ¡Que viva Darío Viva! ¡Que viva! ¡Darío Viva! ¡Darío Viva! ¡Darío Viva! En esta nueva Asamblea Nacional, que encierra tanta importancia histórica, que encierra tanto significado la presencia de 277 mujeres y hombres jóvenes, personas ya de edad experimentada, trabajadores, trabajadoras, campesinos, profesionales, mujeres, hombres. Cada uno puede y debe preguntarse ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Cuál es la razón suprema de nuestra presencia hoy aquí? Entre muchas otras razones de nuestro espíritu, de nuestro raciocinio, estamos aquí por mandato del libro de todos. Estamos aquí porque una democracia está sustentada en el cuerpo de leyes que la comprenden. Porque no hay democracia si no se respetan las leyes elementales, las normas elementales de la convivencia precisamente democrática. Esta constitución dice con taxativa claridad, con prístina certeza que el periodo constitucional del Parlamento Venezolano debidamente electo por el pueblo de Venezuela corresponde a cinco años de duración. y esta constitución dice de manera taxativa, expresa y clara que es el 5 de enero a las 11 de la mañana del día en que ya se haya cumplido el periodo de cinco años de la gestión parlamentaria anterior que se deba instalar la nueva gestión de la Asamblea Nacional. Por eso están ustedes aquí hoy. Por eso son ustedes las legítimas diputadas y los legítimos diputados de la Asamblea Nacional que tienen ingentes responsabilidades para el periodo del 2021 al 2026. Y hay otra razón a SAS de mayor peso por la que ustedes están aquí. y es que nuestro pueblo de Venezuela y es que millones de mujeres y hombres que han resistido los peores embates las peores agresiones las peores campañas en búsqueda de atacar la línea de la guerra de la guerra de la guerra psicológica de guerra mediática de bloqueos de sanciones de agresiones para que se debilitara el ser venezolano y si algo podemos sacar en claro del mensaje del pueblo el pasado 6 de diciembre es que este pueblo levantó precisamente su condición de ser venezolano y que es ser venezolano ser venezolano es ser independiente ser venezolano es amar la soberanía de la tierra venezolana ser venezolano es ser pacífico ser venezolano es ser experimentador de una fiera ternura y ser venezolano también pero también para entender que hay ofensas que no se pueden pasar por alto también entender que si queremos mirar hacia el futuro que si queremos procurar y promover la reconciliación de todas y de todos tenemos que ver con muchísima preocupación tenemos que ver con alarma lo que ha ocurrido en este recinto lo que tuvo como epicentro este recinto los pasados cinco años de esta gestión ustedes están aquí por la voz del pueblo de Venezuela que se expresó de manera libre de manera democrática de manera libérrima así como estuvieron aquí por cinco años también por el voto del pueblo de Venezuela aquellos que vinieron a traicionar la voz y la expresión de quienes lo eligieron no podemos olvidar reconciliación sí pero sin agnesia perdón sí pero sin olvido concordia sí expresión democrática sí pero hay crímenes que no pueden ser perdonados hay crímenes que deben ser pagados porque fueron crímenes contra los más humildes fueron crímenes contra nuestras mujeres fueron crímenes contra nuestros trabajadores contra nuestras niñas contra nuestros niños fueron crímenes para afectar el estado de bienestar que la revolución bolivariana otorgó y otorga al pueblo de Venezuela fueron crímenes para acabar incluso con nuestro propio territorio fueron crímenes que los llevaron a pactar con bandas narco paramilitares para que les sirvieran de transporte para llevarlos a un conciertico allá en la ciudad de Cúcuta fueron crímenes donde uno de los enviados de uno que estuvo aquí como presidente de la asamblea nacional pidió que entregáramos el territorio esequivo a los amos del vetusto imperio británico fueron crímenes donde se robaron y se han robado miles de millones de dólares que tan útiles nos hubieran sido para comprar los alimentos que nuestro pueblo requiere para comprar las vacunas contra el COVID que nuestro pueblo requiere para comprar los medicamentos para dotar nuestros hospitales para combatir las afecciones de salud y sobre todo la pandemia por COVID-19 incluso está apareciendo ya en los medios de comunicación internacionales los medios de comunicación que durante 14 meses les otorgaron todos los vitores los medios de comunicación que les aplaudieron todas las barbaridades ellos pedían sanciones contra Venezuela y los medios de comunicación aplaudían y los centros de poder mundial aplaudían ellos pedían invasión militar contra Venezuela y los medios de comunicación decían es justo hay que invadir a Venezuela ellos pactaron para entregar el territorio ese equivo y en Europa y en Estados Unidos y en Norteamérica los centros de poder señalaban claro es justo hay que arrebatarle el territorio ese equivo al pueblo de Venezuela y ahora que ya son una aproximación a polvo cósmico usted revisa medios de comunicación como de Washington Post de Financial Times la BBC la agencia F y se sorprenden oh sorpresa Juan Guaidó se robó mil setecientos millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó para ayudas humanitarias utilizaron llamadas ONG para subvencionar la conspiración y el crimen contra Venezuela de esos mil setecientos millones de dólares que los contribuyentes norteamericanos le entregaron a Juan Guaidó cuánto aunque sea un dólar que un venezolano que una venezolana me diga que fue utilizado para atender a nuestros migrantes por ejemplo que fue utilizado para atender las necesidades del pueblo de Venezuela no está ese dinero depositado en paraísos fiscales en cuentas de Leopoldo López en cuentas de Julio Borges en cuentas de Juan Guaidó y de su hermano en cuentas de Carlos Vecchio se los gastaron en inmuebles costosos en Bogotá en Miami en Madrid son tan descarados Leopoldo López Ledesma calañas de esas que viven en el barrio más caro de Madrid el barrio de Salamanca y los gobiernos europeos los aplauden y salen en la revista Ola ni un solo dólar para comprar ni un solo alimento del pueblo de Venezuela ni un solo dólar para atender las necesidades de salud del pueblo de Venezuela se lo gastaron en inmuebles caros se lo gastaron en vehículos de lujo se lo gastaron en aguardiente y se lo gastaron en prostitutas como ellos mismos están diciendo en los actuales momentos y no solamente se robaron la plata que Donald Trump les dio para tratar de derrocar al gobierno legítimamente electo de Venezuela presidido por nuestro hermano Nicolás Maduro no también se fueron a robar los activos que la nación venezolana tiene en el exterior se robaron la empresa Citgo y espalillaron todas las cuentas en dinero constante disonante que esa empresa que le pertenece a Venezuela tenía depositado en Banco del Exterior se robaron la empresa monómeros y fueron como zamuros como hienas a la casa de depósitos o activos y ya acaban de aparecer hace tres días la denuncia o sorpresa de que en esa recuperación de activos se pagaron comisiones de 26 de 30 de 42 millones de dólares a abogados que resultaron ser hermanas hermanos bufetes que pertenecen a Carlos Vecchio o que pertenecen a Juan Hernández o que en última instancia le pertenecen a Juan Guaidó perdónenme honorables diputadas honorables diputados que me extiendo un poco en la descripción de estos crímenes horrendos pero insisto no puede haber perdón con olvido no puede haber reconciliación y hacernos los locos no puede haber reconciliación con agnesia se han atrevido a barbaridades que no caben ni en la imaginación del más tenebroso escritor de novelas de terror se atrevieron a firmar un contrato donde aceptaban y le pagaban 200 millones de dólares a mercenarios norteamericanos para asesinar al presidente de la república para asesinar a su esposa la diputada Silvia Flores para asesinar a nuestro hermano Diosdado Cabello para acabar con la fuerza armada nacional bolivariana para eliminar los límites de la república en ese contrato que yo me leí una y otra vez porque no cabía en mi asombro se señala que se eliminaría el pasaporte de Venezuela y que un mercenario podía entrar a Venezuela con su carnet de la empresa Silver Corp a todo eso se atrevieron pusieron precios a las cabezas de venezolanas y de venezolanos tenía ese contrato cláusulas de impunidad podía venir un gringo y asesinarte a ti diputada o a ti diputado y tenía el perdón automático al contrario recibía un monto había un baremo cuánto costaba cada venezolano o cada venezolana que ellos asesinaran a eso se atrevieron se atrevieron a aliarse con narcoparamilitares se atrevieron a aliarse con gobiernos enemigos de la patria venezolana se atrevieron a planificar el asesinato el magnicidio en grado de frustración contra la figura del presidente Nicolás Maduro y el epicentro de todo eso fue este recinto el epicentro el núcleo desde donde se planearon todos esos desmanes el punto que se arrodilló de manera genuflexa a los designios de la más grosera y brutal administración que haya conocido la historia de los Estados Unidos en Norteamérica la administración de Donald Trump fue en este recinto así que hermanas y hermanos estamos obligados al exorcismo ya por si hay alguna duda en alguno de ustedes y algunas de ustedes quiero pedirles que no se preocupen porque muy temprano rociamos con agua bendita cada rincón de las paredes de este recinto de los ciudadanos estamos obligados al exorcismo porque si este pueblo ha resistido tanta agresión si este pueblo habló de manera clara prístina el pasado 6 de diciembre y una cosa que nos decían cuando nos metimos a las catacumbas como tantas veces nos exigió nuestro amado comandante Hugo Chávez a las catacumbas del pueblo al casa por casa al calle por calle en esta pasada campaña electoral una frase que me retumba en mi cerebro en esta hora era la de tantas mujeres y tantos hombres de este pueblo diciendo resistan no se rindan que nosotros no nos rendiremos así que esta no es la instalación de una asamblea más de las 5 que se han instalado en estos tiempos de quinta república de revolución bolivariana esta es una instalación para la recuperación es más fácil y se acaba de demostrar en estos pasados 5 años es más fácil destruir que construir cuando usted construye la vida de su hijo y lo levanta para convertirlo en una mujer en un hombre de bien sabe lo arduo que significa eso la construcción de la vida la construcción de un edificio la construcción de un determinado cuerpo de ideas destruir es muy fácil basta con que usted tenga carencia de moral basta con que usted tenga carencia de ética basta con que usted abrigue estructuras psicopáticas de personalidad para que la destrucción haya llegado al nivel al que llegó la junta directiva de esta asamblea nacional los pasados 5 años ni los chaguaramos respetaron Dios dado hasta los chaguaramos tenemos que someterle a tratamiento fitosanitario porque hasta eso lo destrozaron ni los chaguaramos que enseñoreaban el edificio del Capitolio Nacional no respetaron nada por eso así como destruir es más fácil que construir reconstruir reconstruir es más difícil que construir porque tenemos primero que corregir que curar que sanar lo dañado tenemos primero que encontrarnos en voces disonantes en voces diferentes diputados de la oposición diputadas de la oposición y decirnos esto no puede volver a ocurrir podemos pensar diferente podemos considerar que tenemos rumbos diferentes que proponerle al pueblo de Venezuela pero no podemos volver a sucumbir a la barbarie no podemos volver a sucumbir a pedir invasiones contra Venezuela no podemos volver a solicitar sanciones que afectan sobre todo a los más humildes sanciones que no les afectan a ellos porque viven en Madrid o en Bogotá o en Miami o en Nueva York pero además sanciones que son inútiles porque el pueblo de Venezuela ha demostrado que ni con las peores sanciones lograrán doblegar su ímpetu libertario su ímpetu independentista soberano a todo lo largo de nuestra historia republicana lo hemos demostrado pero nunca como ahora el pueblo de Venezuela ha demostrado que quiere y será por los siglos de los siglos libre que quiere ser y será por los siglos de los siglos independientes así que además de muy dañinas son inútiles métanse sus sanciones por donde les quepa Donald Trump Elliot Abra Mike Pompeo Juan Guaidó Julio Borges es más difícil reconstruir que construir cuando se edificó este Popol Vuh este libro de todos este libro sagrado fue un proceso excelso de construcción ahora nos corresponde ubicarnos como diputadas y diputados en la posición de sanadores de sanadores de tanto año hecho pero también de sanadores para volvernos a levantar como aquel personaje del poema de Vallejo lo vio el cadáver triste emocionado abrazó al primer hombre echose a andar tenemos que echarnos a andar junto al pueblo de Venezuela y el primer el primer paso debemos darlo desde la escucha no venimos aquí a hablar y a seguir con la politiquería tenemos que erigirnos en una política con P mayúscula real verdadera y la política con P mayúscula empieza con la capacidad auditiva no con la voz no con el habla con la capacidad de escuchar al otro y respetar lo que el otro dice la capacidad de escuchar lo que nuestro pueblo dice si nos quedamos en las paredes de este edificio habremos fracasado si sucumbimos a la burocracia de las comisiones y las reuniones y los conciábulos nos quedamos en la politiquería si no salimos a cada calle de donde salieron los votos que nos pusieron aquí si no hablamos con cada mujer del pueblo si no estamos con sus vicisitudes con sus dificultades con su sufrimiento habremos fracasado en nuestra tarea y no podemos fracasar en nuestra tarea diputadas y diputados venimos a escuchar venimos a consultar nosotros no somos representantes de nadie somos voceros de todas y de todos es necesario si la sanación y la sanación me la enseñaron ayer en la reunión con el presidente Nicolás Maduro del bloque de la patria el presidente Maduro me causó cierta gracia por preguntar que se levanten los militares que se levanten los trabajadores que se levanten las mujeres y yo pensaba para mí ¿cuándo vas a decir que se levanten los psiquiatras? no lo digo porque creo que existe uno solo creo pero yo de mi formación como psicoterapeuta como psicoterapeuta contengo el hecho de que escuchar al otro conforma la principal manera de respeto escuchar al otro dialogar con el otro acordar con el otro la reconciliación solo pasa solo podrá ser posible si todas y todos nos sentimos incluidos en un gran diálogo nacional de esta asamblea nacional en las próximas horas saldrá una comisión especial para que emprenda el camino del gran diálogo nacional para la reconciliación para la paz para la consolidación de los ideales y la vida republicana un gran diálogo donde estén todas donde estemos todos donde estén los empresarios y los trabajadores las campesinas los campesinos los pescadores los cultores los consejos comunales que tienen la voz más potente para esta gestión de la asamblea nacional porque esta gestión irá hacia el parlamento comunal esta gestión irá hacia la conformación de leyes para amparar las ciudades comunales las comunas los consejos comunales un gran diálogo político también social económico un diálogo político donde estemos las 277 y 277 diputadas y diputados pero donde también estén todos los factores políticos que participaron en la elección y no quedaron electos como diputados e incluso lo digo con firmeza a aquellos grupos políticos que no participaron por las razones que ya conocemos en la elección del pasado 6 de diciembre a ellos también los convocaremos allá ellos si participan o no participan en este gran diálogo nacional una gran comisión para el diálogo de este parlamento de esta gestión debe salir de manera inmediata el más profundo repudio a la decisión que tomara una corte de justicia en el exterior vulnerando el derecho sagrado que tiene Venezuela al territorio esequivo el sol de Venezuela nace en el esequivo el territorio esequivo será por siempre territorio venezolano es una barbaridad es una barbaridad que ya ha entrado en el siglo XXI se atrevan unos supuestos jueces a levantar otro profundo adefesio de 1899 el llamado laudo arbitral que no fue sino el robo arbitral que no fue sino el conciábulo de los imperios del momento para tratar de rebotarle a Venezuela el territorio esequivo este parlamento esta patria venezolana aquel que se considere venezolano venezolano patriota de verdad defiende como único instrumento de negociación el acuerdo de Ginebra de 1966 y señala y repite hasta la saciedad para que lo sigan diciendo nuestras hijas y nuestros hijos para que lo sigan diciendo nuestras nietas y nuestros nietos y las generaciones por venir el esequivo es de Venezuela vamos a emprender no solamente el diálogo con todos los factores de la vida nacional sino un proceso permanente de consulta no puede ser hermanas y hermanos perdónenme el comentario crítico y autocrítico que después de una elección algunos se separen de aquellos recorridos que tuvieron cuando eran candidatos y cuando eran candidatas deben ser al revés debemos regresar a cada calle debemos regresar a cada megáfono a cada cancha a cada casa por casa los diputados por circuito los diputados regionales los diputados por lista nacional y establecer mecanismos tecnológicos y presenciales de consulta permanente cuáles son los temas que espera el pueblo de Venezuela sean discutidos en este parlamento cuáles son las leyes para la familia venezolana cuáles son las leyes para defender más aún a nuestra mujer venezolana cuáles son las leyes que necesitamos para hacer mucho más enérgicas las penas contra aquellos que agredan a las mujeres venezolanas nunca más femicidio en Venezuela nunca más violencia contra la mujer en Venezuela el derecho a la ciudad el derecho a la vida digna en la ciudad el derecho al espacio público que es el espacio solidario por excelencia porque es el espacio que les pertenece a todos con el cielo que nos pertenece a todos con la vida plena en naturaleza que nos debería pertenecer a todo el derecho a la ciudad el servicio público como derecho el agua como derecho el gas como derecho la vida plena decía nuestro presidente Maduro en no sé cuántas reuniones se lo he escuchado tenemos que lograr recuperar el estado de bienestar tenemos que lograrlo y tenemos que ayudar al gobierno bolivariano y a los ciudadanos de Venezuela a recuperar ese estado de bienestar porque es cierto que las sanciones y los bloqueos han sido la peor agresión que ha recibido Venezuela en los últimos 150 años es verdad pero si nos escudamos en las sanciones y en los bloqueos para no tratar de arreglar lo que está dañado lo que está malo para no tratar de denunciar al funcionario indolente o al funcionario flojo o al funcionario corrupto nos estamos haciendo cómplices de esas sanciones y de esos bloqueos es el colmo de los colmos de los colmos utilizar las sanciones y el bloqueo como excusa y tenemos que ir sí con respeto sí con parcimonia sí sin estridencia sin aspaviento pero tenemos que ir a buscar y a denunciar lo que no esté marchando bien tenemos que ir y denunciar y el mismo presidente Nicolás Maduro nos ha pedido emprender la tarea de llamar a los funcionarios a las ministras a los ministros ejercer la función contralora del parlamento venezolano que está establecido en esta constitución y que la pasada gestión se negó a cumplir por dos razones porque estaba muy ocupada buscando sanciones y buscando invasiones contra Venezuela y porque ¿cómo va a controlar nada un ladrón como los ladrones que estuvieron aquí los pasados cinco años? Bárbaros ladrones bárbaros que estuvieron aquí los pasados cinco años recuperar la función contralora de esta asamblea nacional ciudadanas diputadas y diputados de la oposición ustedes yo no sé si fueron electos con el 0,5% de los votos o con el 1,5% de los votos o con el 400% de los votos porque ustedes son tan diputadas y diputados como somos todos los demás y tienen una función que cumplir y hacer cumplir con esta constitución y estas leyes decía al presidente Maduro le gusta mucho repetir esa frase de un poeta y diputado Andrés Eloy Blanco el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco decía no hay nada que haga más ruido que un carro viejo y un diputado nuevo yo creo que estamos obligados a hacer mucho ruido en esta gestión que hoy inicia pero un ruido armónico un ruido que sean voces un ruido que sean cantos de futuro un ruido que sea verdad que sea claridad que sea transparencia también decía Andrés Eloy en un congreso en un discurso que dio en el congreso de 1939 con motivo de la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1939 dijo nuestro homenaje a Carabobo ha de ser la voluntad indeclinable de hacer buenas leyes yo no pido que hagamos 10 leyes ni 20 leyes el número de leyes no es lo que vale sino la justicia que ellas contengan hagamos tres leyes pero tres leyes justas tres leyes hermosas tres leyes que se parezcan al pueblo de Venezuela Andrés Eloy Blanco 24 de junio de 1939 2021 1821 2021 2021 volver a Carabobo Carabobo y el 21 esa fecha que Hugo Chávez avizoró como la fecha de la redención y de la curación de las traiciones del pasado como fecha de ratificación de nuestra independencia y de nuestra soberanía ustedes diputadas y diputados que inician un periodo gozoso porque es un periodo de ratificación de nuestra independencia pensemos en Carabobo los historiadores o la historiografía oficial tiende a hablar de Carabobo como la batalla de Carabobo y aquí tenemos a muchos estudiosos militares ahora diputados y diputadas dignas de la patria que han estudiado y que saben que Carabobo no fue una batalla Carabobo fue una campaña Carabobo fue la unidad de todas nuestras tropas de todos nuestros patriotas del Zulia Urdaneta se vino de Oriente Bermúdez de los llanos y Bolívar en la patria toda fue una campaña Bermúdez con maniobras de distracción para defender la capital Urdaneta se quedó enfermo en Carora pero sus tropas llegaron a luchar en el campo inmortal de Carabobo Paez y sus llaneros que causaban terror a las tropas imperiales y pienso ahora ya como licencia poética en cómo habrá sido esa madrugada del 23 de junio de 1821 como habrán sido el sonido de las bandolas y los cuatros cantando la copla llanera de la tropa que se enfrentaría a la gloria el día siguiente como habrán sido las gaitas que ya trajeron los maracuchos allá en el pueblo de Taguanes en el estado Cogedo como habrán sido los tambores de Curiepe que también sonaron en esas horas previas a la batalla de Carabobo en Taguanes la madrugada del 23 de junio de 1821 por primera vez nuestra tropa estuvo vestida nuestros 6.500 hombres estuvieron vestidos con uniforme completo que les tejieron las manos amorosas de las hilanderas de Guanare por primera vez desfiló un ejército uniformado frente a nuestro libertador Simón Bolívar y cuéntanos que saben que para cada contingente tuvo una palabra de elogio tuvo una palabra de infundir heroísmo y de allí ese pequeño cuerpo de capitán valiente como lo llamó Pablo Neruda recorrió cada rincón del preparativo de la batalla y les lanzó la arenga definitiva mañana seréis invictos en Carabobo y hermanas hermanos se los digo sin ánimo retórico no podemos fracasar esta vez no podemos sino triunfar esta vez tenemos que reparar lo dañado tenemos que reconstruir lo destruido tenemos que recomponer lo que fue deteriorado por la traición por el odio y por la violencia yo quisiera terminar con unos versos del poeta de américa unos versos que para mí son bálsamo y mantra también son los versos de Pablo Neruda en el canto número 9 del canto general quiero compartirlo con ustedes porque hoy que podemos ver con tranquilidad y con alivio que la patria ha sido salvada y sería muy mezquino independientemente de como pensemos sería muy mezquino no reconocer la tenacidad la fuerza la valentía la capacidad para el diálogo el respeto y la lealtad a los ideales más profundos de la patria venezolana que ha tenido nuestro hermano Nicolás Maduro por Nicolás Maduro Venezuela está en paz por eso con todo respeto hermanas diputadas colegas diputados dedico estos versos del canto número 9 de Pablo Neruda en su canto general a mi hermano Nicolás Maduro pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país si tuviera que morir mil veces allí quiero morir si tuviera que nacer mil veces allí quiero nacer que nadie piense en mí pensemos en toda la tierra golpeando con amor en la mesa no quiero que vuelva la sangre a empapar el pan los frijoles la música quiero que venga conmigo el campesino la niña el abogado el marinero el fabricante de muñecas que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo Pablo Neruda hermanas y hermanos me congratulo de compartir con ustedes esta tarea titánica vamos juntos vamos todos que todas y todos seremos invictos en Carabobo muchas gracias tenian ustedes allí el primer discurso del doctor y diputado Jorge Rodríguez como presidente de la asamblea nacional saldremos invicto en Carabobo ha precisado en palabras textuales durante este emblemático discurso la población venezolana no podemos fracasar debemos reconstruir lo que fue dañado por el odio ha precisado además que es necesario en este tiempo histórico crear una comisión especial que permita direccionar al país en una reconciliación nacional en un diálogo político miren en mis tiempos como alcalde le comentaba ayer a Silvia de Diosdado que en mis tiempos como alcalde yo tenía que dirigir la sesión del consejo municipal los 19 de abril en la sesión solemne del consejo municipal y 8 veces me equivoqué con el protocolo porque fueron los 8 años que estuve yo como alcalde los 8, 19 de abril porque me equivoco mucho con estos protocolos así que pido paciencia honorables diputadas y honorables diputados menos mal que viene Pedro Carriño y me auxilio vamos a seguir compartiendo con ustedes parte del discurso del presidente la asamblea nacional no hay democracia si no se respetan las leyes pidió respeto a la constitución de la república entonces a sesión para el próximo día jueves a las 11 de la mañana puntuales por favor señores diputados señoras diputadas y vamos a conformar las comisiones según está establecido en el artículo 9 del reglamento interior y debates de diputadas y diputados que deberán comunicar a los otros poderes públicos otros representantes del poder público de la instalación de esta asamblea nacional histórica del 5 de enero del año 2021 comisión de comunicación notificación al ejecutivo de instalación de la asamblea Bernabé Gutiérrez Javier Bertucci Luis Romero José Brito Timoteo Zambrano Alexis Rodríguez Cabello Jorge Rodríguez Iris Varela Didalco Bolívar Ricardo Molina Germán Escarra Diva Guzmán y Génesis Garbet Comisión de Diputadas y Diputados para notificar al Poder Judicial José Vielma Mora Júbbel Roa Dante Rivas Gloria Castillo María Rosa Jiménez Gilberto Jiménez José Gregorio Correa Luis Parra Alfonso Campos y Oscar Ronderos antes de cada uno de sus nombres colóquese la palabra diputado o diputada con el perdón Comisión encargada de notificar al Poder Electoral diputado Francisco Meliach diputado José Oscar Villarruel diputado Pedro Infante diputado Sonny Sánchez diputada Aloha Núñez diputado Ricardo Sánchez diputado Rubén Lima diputado Giovanni Blanco y diputado Ezequiel Pérez Comisión encargada diputada de notificar al Poder Moral diputado Giuseppe Alessandrello diputado Félix Barrios diputada Azucena Jaspe diputada Robexa Poleo diputada Asia Villegas diputado William Rodríguez diputado Ángel Ocanto diputado Luis Martínez y diputada Angelit Tamayo Asimismo quisiera saludar y agradecer su presencia aquí a todos los miembros del cuerpo diplomático que se encuentra presente en el recinto del hemiciclo parlamentario el excelentísimo señor Zar Constantinovich Batzaba embajador de la República de Abjasia el excelentísimo señor Khalil Vitar embajador de la República Árabe Siria excelentísimo señor Lee Barón embajador de la República Popular China excelentísimo señor Sebastián Rodrigo Michel Hoffman embajador del Estado Plurinacional de Bolivia excelentísima señora Yaoska Calderón embajadora de la República de Nicaragua excelentísimo señor Sepki Budbelioglu embajador de la República de Turquía excelentísimo señor Saad Bin Abdullah Al Saad embajador del Reino de Arabia Saudita excelentísimo señor Ojatola Soltani embajador de la República Islámica de Irán excelentísimo señor Paul Bián embajador de la República de Trinidad y Tobago excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez embajador de la República de Cuba excelentísimo señor Yasser Ali Rahab embajador de la República Árabe de Egipto excelentísimo señor Le Viet Duyeng embajador de la República Socialista de Vietnam excelentísimo señor Sergey Melek Bagdasarov embajador de la Federación de Rusia excelentísimo señor Aptipsep Singh embajador de la República de la India excelentísimo señor Andrei Leinidovich Molchan embajador de la República de Belarus excelentísimo señor George Ambrose embajador extraordinario y plenipotenciario de la Mancomunidad de Dominica excelentísimo honorable señor Eduardo Porretti encargado de negocios de la República Argentina honorable señor Aquinas Joseph Clark encargado de negocios de Barbados honorable señor Pancracio Güema encargado de negocios de la República de Guinea Ecuatorial honorable señor Mauricio Vizcaíno encargado de negocios de los Estados Unidos Mexicanos honorable señora Maja Abulacín encargada de negocios del Estado de Palestina honorable señor Meki O'Harrani encargado de negocios de la República Argelina Democrática y Popular honorable señor Mubarak Chafi Al Chafi representante de la Embajada de Qatar jefes y representantes de organismos internacionales presentes honorable señor Jam Harps representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y honorable señor Matthew Krenstiel representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR honorable señor Alexis Bonté representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO y honorable señor Arnaud de Beck jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja a todos ustedes muchas gracias por su presencia aquí el día de hoy ciudadana secretaria sirva se leer el siguiente punto no voy a dar la materia no hay más nada en el orden del día honorables diputadas honorables diputados se levanta la sesión y nos vemos el próximo jueves de esta manera ha quedado levantada la sesión fijada para este 5 de enero del año 2021 con la instalación de la nueva directiva del Parlamento Venezolano presidida por el doctor Jorge Rodríguez la primera vicepresidenta Iris Varela y el segundo vicepresidente del Parlamento Venezolano Didalco Bolívar 21-2026 así como el periodo anual de sesiones ordinarias 2021-2022 es todo vamos a retomar parte del discurso del presidente de la Asamblea Nacional así el llamado a los 277 diputados a trabajar en colectivo así como también precisaba que no hay olvido no olvidarán tanto daño de la antigua directiva de la Asamblea nacional contra el pueblo venezolano por lo que se creará una comisión especial también y precisamente precisaba que dentro de esta reconciliación nacional dentro de este diálogo político es importante la participación de todos los sectores así como también escuchar al otro el respeto la reconciliación sincera ir casa a casa defender el exequivo el exequivo es de Venezuela y propiciar un proceso de consulta regresar a las calles establecer mecanismos tecnológicos de consulta permanente y cuáles son las leyes que necesita el pueblo venezolano vamos con esta información a darle el pase a nuestra compañera Giselle Cabrera y a Roger Villegas para más información que se genera en la fuente del Palacio Federal Legislativo así es nosotros continuamos acá en los espacios abiertos del Palacio Federal Legislativo hemos sido testigos hemos visto cómo se ha cómo ha transcurrido esta instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional quienes fueron electos como presidente del Parlamento Venezolano el doctor Jorge Rodríguez como primera vicepresidenta la diputada Iris Barrera y como segundo vicepresidente Didalco Bolívar por supuesto también la secretaria y la subsecretaria recayeron sobre las responsabilidades de mujeres venezolanas comprometidas con la construcción de la patria bolivariana acá en las afueras del Palacio Legislativo en el del hemiciclo se está tiene todo preparado los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes han preparado una parada militar para ofrecerle los honores al nuevo presidente del Parlamento venezolano el doctor Jorge Rodríguez Gómez que es parte del protocolo que se estila cada 5 de enero cuando se juramenta una nueva directiva del Parlamento Nacional Roger así es hemos visto acá una demostración de lo que ha sido la democracia la participación de cada uno de los diputados electos quienes han tomado el orden de palabra y hacía mención el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez iniciaba su discurso retirándose el tapabocas y recordando todo ese trabajo arduo que ha realizado la Comisión Presidencial para el Control y Seguimiento del COVID-19 reiteraba ese mensaje que ha dado también el día de ayer el presidente Nicolás Maduro que este espacio inicia una nueva era este espacio del gran diálogo nacional de la reconciliación pero una reconciliación con justicia que también anunciaba que este próximo jueves ya va a ser la primera sesión y van a realizar lo que será la selección de las diversas comisiones y subcomisiones del Parlamento Nacional acá como lo decía mi compañera Giseth Cabrera se tiene prevista rendir honores a la Asamblea Nacional por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha estado al frente ha estado al frente de las luchas sociales en unión cívico militar policial ya que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la milicia han estado al frente para defender la patria para defender de aquellos ataques que se han generado como lo decía en contactos anteriores en aquel momento cuando se intentó ingresar por la frontera pero además una Fuerza Armada que se levantó en total lealtad absoluta al pueblo venezolano y al presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros ese 30 de abril cuando pretendieron diputados de la Asamblea Nacional socavar la paz la tranquilidad y intentar un golpe de estado que fue fallido y derrotado por el pueblo en las calles así que hoy es un día histórico para la patria para el mundo un mensaje contundente que le da la República Bolivariana de Venezuela de democracia de paz de que los venezolanos están decididos a tomar su destino y su futuro no por designios de imperios como el estadounidense sino por sus propias decisiones hemos visto acá también una asamblea pluripolar porque lo conforman diversos sectores de la vida nacional jóvenes adultos mayores personas de la tercera edad luchadores sociales de los distintos sectores sociales que componen nuestra amada patria ¿cuál será el destino de Venezuela? estará regido por las acciones que estarán tomando estos diputados y diputadas en el seno de la asamblea nacional Gisette así es y es que todas las autoridades que conforman el poder político el poder ejecutivo el poder legislativo judicial venezolano entre otros poderes venezolanos han destacado la importancia que va a jugar precisamente esta nueva asamblea nacional en la vida política en el devenir de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas importante tal vez compartir con los ciudadanos y ciudadanas televidentes de venezolana de televisión las palabras que durante su instalación dio Jorge Rodríguez diputado de la asamblea nacional y presidente de este parlamento venezolano que ha sido recién electo y juramentado él decía que no podemos fracasar en su intención de generar bienestar de recuperar el estado de bienestar de los venezolanos y las venezolanas que ha sido de alguna forma disminuido por las sanciones por la agresión económica a la que ha sido sometida la nación bolivariana en los últimos cinco años por supuesto promovidos y facilitados por quienes fueron integrantes de este parlamento nacional que el día de hoy salen de este hemiciclo de estos espacios del estado venezolano para nunca más volver también compartía que estos nuevos representantes en total 277 y ahí incluía también a los compañeros y compañeras diputados y diputadas de oposición que resultaron electos el pasado 6 de diciembre que venían a escuchar que venían a consultar asumía que no eran representantes de nadie que por el contrario estos 277 hombres y mujeres de la república bolivariana de Venezuela eran voceros y voceras de todos y todas también de alguna forma adelantó que para el día jueves inicia el trabajo de esta asamblea nacional que se juramenta el día de hoy estos hombres y mujeres que en estos momentos vemos que comienzan poco a poco a salir de lo que es el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo y comienzan a poblar los que son las escalinatas de la asamblea nacional donde se cumplirá parte del protocolo que establece esta juramentación que es la fotografía grupal de todos los que conforman en este momento la asamblea nacional y que tomaron el juramento el día de hoy de cumplir y hacer cumplir la constitución bolivariana de la república bolivariana de Venezuela y además todas las leyes que conforman la legislación venezolana y que también a crear nuevos instrumentos legales y jurídicos que vayan destinados a promover la felicidad a promover el bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta nación Roger así es dice el presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez destacaba que es un pueblo que ha desistido un pueblo un pueblo que ha resistido este pueblo levantó su condición de ser venezolano que es amar la soberanía es ser pacífico también es la capacidad para el perdón pero también hay ofensas que no pueden pasar por alto decía el diputado y presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez indicaba que si queremos la reconciliación debe haber justicia además destacaba la guerra comunicacional contra Venezuela que ya desde hace muchos años se viene implantando diversas matrices de opinión negativa en contra de la revolución bolivariana también destacaba el robo de los activos y también de la presunta ayuda humanitaria destacó 1700 millones de dólares fueron robados recientemente por el ex diputado Juan Guaidó destacaba también que esta no es una asamblea más es una instalación para la recuperación de la patria además que ni con las peores sanciones podrán doblegar el ímpetu libertario del pueblo de Venezuela dijo que es el primer paso que debe darse es escuchar escuchar al pueblo ir a las calles retomar esa esencia de la asamblea nacional de ir a cada una de esas calles que recorrieron durante la campaña para escuchar al pueblo sentir sus necesidades y dar una respuesta oportuna para que sea el mandato legítimo y la esencia de la asamblea nacional además de hacer contraloría social contraloría a los diversos funcionarios del ejecutivo nacional esto lo ha pedido directamente el presidente de la república Nicolás Maduro Moros y decía el presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez tenemos que ir a denunciar lo que no está marchando bien que si no lo hacen simplemente es sumarse a los daños que han causado lamentablemente las medidas coercitivas unilaterales denominadas sanciones así es y es que precisamente más de 400 medidas se han tomado en los últimos años contra la república bolivariana de Venezuela acciones que son promovidas y ejecutadas desde la administración de la casa blanca diferentes presidentes han pasado por Estados Unidos y todos han jugado un papel predominante en la agresión contra la república bolivariana de Venezuela en estos últimos cinco años el presidente Donald Trump que es el presidente saliente de los Estados Unidos ha motorizado diferentes agresiones contra la república bolivariana de Venezuela y por supuesto el pueblo venezolano ha resistido de manera estoica y ha demostrado su carácter pacífico su carácter democrático y el día de hoy podemos verlo evidenciado en estos 277 hombres y mujeres como pueden ver a través de las imágenes que le ofrece venezolana de televisión la gran diversidad de hombres y mujeres vemos hombres, mujeres afrodescendientes jóvenes el 43% de los diputados y diputadas que integran esta asamblea nacional son mujeres y eso es un logro fundamental ya que durante la revolución bolivariana uno de los elementos fundamentales ha sido visibilizar las luchas de las mujeres que por supuesto se desarrollan y dan su aporte al desarrollo de la vida nacional al desarrollo político económico social de la nación bolivariana vemos también que están los integrantes de los pueblos indígenas que por primera vez eligieron a sus representantes con metodologías que respetan sus usos y costumbres y el día de hoy vienen a juramentarse a iniciar este trabajo desde el hemiciclo del palacio federal legislativo con sus vestimentas típicas de alguna forma proyectando lo que es su cosmovisión lo que es la idiosincrasia los usos y costumbres de los pueblos originarios que también están protegidos y contemplados por la constitución bolivariana de Venezuela que nos declara como una nación pluricultural además respetuosa de las diferentes corrientes del pensamiento político social de los diferentes grupos étnicos y eso precisamente se traduce en esta asamblea nacional y por supuesto para nosotros es un orgullo participar y poder ver desde primera vista desde ser testigos de sección de esto que está sucediendo un momento histórico sin duda y que ha sido creado que ha sido construido a pulso por el pueblo venezolano así es para nosotros es un honor estar en esta transmisión además de tempranas horas hay un equipo técnico logístico de camarógrafos del sistema bolivariano de medios de comunicación desplegados para llevar la mejor información acerca de este acontecimiento histórico que parte la historia otra vez en dos porque es la nueva era un nuevo ciclo un nuevo momento histórico que Venezuela tiene la oportunidad de retomar el hilo constitucional y la recuperación en todos los sentidos económicos políticos sociales y todos los ámbitos importantes para la patria también es preciso recordar el jefe del bloque parlamentario de la patria Diosdado Cabello tomó la palabra para presentar a la lo que sería la postulación de la nueva directiva de esta asamblea nacional destacando que está compuesta por patriotas y que es el comportamiento de nosotros sea al servicio del pueblo estaremos con sectores de la oposición para aprobar propuestas en favor de las mayorías también afirmaba el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón nos toca recordar al hermano Darío Vivas también el diputado más joven de la patria de la revolución bolivariana Robert Serra William Lara y Danilo Anderson además un Martin de la revolución bolivariana que vivió en carne propia los males las desapariciones torturas de la cuarta república refiriéndose al doctor Jorge Rodríguez quien asume hoy con mucha valentía con mucha gallardía la dirección de la asamblea nacional asimismo el diputado Jesús Faría también tomó la palabra durante esta sesión de instalación y aseguró que con esta nueva junta directiva vamos a garantizar que la asamblea nacional juegue el papel que le toca a la defensa de la patria de la soberanía con la victoria del chavismo el pueblo vuelve a la asamblea así es Roger y precisamente nosotros estamos a la espera de que se dé la parada militar donde los diferentes componentes de la fuerza armada nacional bolivariana rinden honores al presidente de la asamblea nacional venezolana el diputado Jorge Rodríguez Gómez que ha sido recién electo por los integrantes de esta nueva de este nuevo parlamento venezolano por supuesto nosotros vamos a esperar que termine todo lo que ha sido esta instalación de la asamblea nacional de los 277 diputados y diputadas que fueron electos el pasado 6 de diciembre en unas elecciones que trataron de sabotear y que de alguna forma pusieron trabas en la comunidad internacional algunos actores políticos dentro de la república bolivariana de Venezuela pero que el carácter democrático el carácter el hacer respetar nuestra independencia y por supuesto nuestras leyes ya que las elecciones parlamentarias que se dieron el 6 de diciembre están contempladas en nuestro marco jurídico y eso por supuesto es la hoja de ruta que dirige lo que es la vida nacional de los ciudadanos y ciudadanas que viven en este país Roger sin duda que las elecciones parlamentarias fue el evento principal lo que marcó la pauta durante el año 2020 la victoria contundente del chavismo contra todos los pronósticos le da el cierre político al año certificando por todas las vías la democracia la resistencia del pueblo y que prevalece la democracia a pesar de los designios de Estados Unidos en contra de nuestra patria es preciso también recordar las palabras que daba el presidente de la república Nicolás Maduro Moros el día de ayer y es que ha dicho que este lunes fracasó la intención del gobierno de los Estados Unidos de usar como títere a los diputados de la asamblea nacional y que quienes se pusieron a espaldas del pueblo durante estos cinco años aseguró que con la instalación de la nueva asamblea nacional empieza un nuevo ciclo en la historia de Venezuela empieza una nueva etapa para la paz del pueblo dijo el presidente este lunes durante el encuentro con los diputados y diputadas electos del gran patrótico a la asamblea nacional ahí están todos aquí es que diputado Jorge Rodríguez resultó electo como presidente del parlamento venezolano con una gran mayoría en la votación de los diputados y diputadas presentes en este acto de inicio de sesiones también la junta directiva de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela integrada por ciudadano diputado Jorge Rodríguez Gómez presidente ciudadana diputada Iris Varela primera vicepresidenta ciudadano diputado Didalco Bolívar segundo vicepresidente ciudadana Rosalba Gil secretaria ciudadana Inqui Hinojosa subsecretaria acompañados por el ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón jefe del bloque parlamentario de la patria y la ciudadana diputada doctora Silvia Flores de Maduro primera combatiente de la república así transcurre esta parada militar que ha preparado los componentes de la fuerza hermana ciudadano bolivariana que como manda el protocolo cada 5 de enero luego de la elección de la nueva directiva del parlamento venezolano rinden honores al presidente de la asamblea nacional en este caso el diputado Jorge Rodríguez que fue electo para el periodo anual de sesiones 2021-2022 honores al presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela ciudadano diputado doctor Jorge Rodríguez Gómez con vista al presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela atención presenten AR al hombro AR descansen AR a través de las pantallas de venezuela observamos la parada militar y también ya como se han congregado los 277 diputados electos a la asamblea nacional para la foto oficial bien recordemos también palabras importantes que decía el presidente de la república Nicolás Maduro Moros afirmó que durante el primer trimestre del año se espera que se realicen cambios significativos en el país además recordó que ya se lleva adelantado el plan Carabobo 200 que establece nuevas energías y esfuerzo superior para recuperar el estado y el bienestar del pueblo agregó que es importante abrir espacios para la conformación de las comisiones que la oposición tenga sus propuestas y liderazgo destacó que los diputados del gran polo patriótico deben asumir su postura son 257 diputados que deben darle la cara al país que lo eligió el presidente Nicolás Maduro definió el plan Carabobo 200 que va a regir este año y ha pedido que se ponga énfasis además del diálogo político y la reconciliación a la economía deben rescatar las funciones contraloras y la interpelación a los funcionarios así es debemos todos los diputados y diputadas que integran este nuevo parlamento 277 hombres y mujeres de la república bolivariana de Venezuela que en este momento se toman la foto grupal para atestiguar lo que ha sucedido el día de hoy en el palacio federal legislativo donde se avanzan los pasos para reinstitucionalizar lo que es este importante poder de Venezuela y que por supuesto se suma a todas las acciones que se realizan para poder generar bienestar al pueblo venezolano para contrarrestar los efectos de las sanciones y la agresión económica que vive Venezuela y por supuesto a coadyuvar en la lucha en la que en este momento está inmerso nuestro país y el mundo entero que es luchar contra los efectos de la pandemia del COVID-19 que durante su discurso el presidente de la asamblea nacional destacaba la importancia gesta que ha vivido el pueblo venezolano en lo que ha sido contrarestar los efectos de la pandemia del COVID-19 y que por supuesto la asamblea nacional viene a sumarse a todas esas acciones que buscan generar acciones medidas instrumentos legales para garantizar la felicidad y la atención al pueblo venezolano un día histórico sin duda para el país este 5 de enero la fuerza revolucionaria retoman la mayoría en el poder legislativo dejando atrás el ciclo más nefasto violento y apátrida jamás registrado en la historia republicana del país recordemos que el pasado 6 de diciembre la revolución bolivariana obtuvo una victoria contundente con más del 71% de los votos garantizando más del 90% de los cargos con estas imágenes despedimos esta transmisión